Ya es la tercera edición, cada vez más grande, cada vez con más instituciones que nos acompañan y este año decidimos desdoblarla para que los chicos puedan llegar a distintas localidades y hacer la primera acá y en octubre en la Técnica 2 en Derqui, que también hay un montón de chicos de aquella zona que por ahí les cuesta llegar hasta acá. Es importante porque de hecho ya lo vienen realizando y estamos hablando de algo que tiene éxito porque los chicos realmente responden muy bien, ¿no? Tiene éxito, los chicos responden, es como que estamos instalando el tema educativo dentro de lo que es la formación en general en Pilar. El tema de que se hayan abierto carreras, que hayan posibilitado un incremento tan grande de chicos que se pueden quedar a estudiar en Pilar, es lo que hace que estos espacios también sean valiosos porque vienen, buscan información, conversan, comparten, ven toda la oferta en el mismo punto. Así que estamos muy contentos, la verdad que es abrir una posibilidad muy grande para ellos y bueno, la verdad que también la oferta, ahora María Rosa va a contar un poquito, ha crecido muy grande en estos últimos años. María Rosa, de aquella expo educativa que empezaron en el 2016, por ahí cambió mucho porque cada vez hay más carreras. Hay más carreras, hay más alumnos también, hay otras instituciones y es un gusto poder ayudar a los jóvenes que están en este momento tan importante de su vida terminando una etapa dorada, ¿no?, que es la secundaria y pasar este paso tan importante de decidir qué estudio. Hoy hablábamos con el intendente Ducoté, les contó su propia historia, ¿no?, de cómo fue cambiando de carrera a lo largo de su vida y que en ese momento no había disposición todas las cosas que hay ahora. Una expo como hay también en otros distritos, como hay en la Ciudad de Buenos Aires, esta posibilidad de orientación vocacional que nosotros estamos haciendo también hace 3 años, ininterrumpidamente, a propósito, el 10 de agosto se abre un nuevo taller en el Pellegrini. Entonces, decíamos que esto es todo un proceso que se da, ¿por qué se incrementó la matrícula? ¿por qué hay más carreras? Porque hay todo un trabajo constante, que se ve hoy, se luce en la expo, en la de acá de Pilar en el Verbo y se va a lucir en octubre en la de Derqui. Pero es un trabajo continuo y es una apuesta muy grande. Ya tenemos 16.000 estudiantes en nivel superior en Pilar y, bueno, la idea es que sean muchísimos más. Pilar tiene que ser una ciudad universitaria. Responden los alumnos, pero también responden las instituciones, porque hay muchas que por ahí el año pasado no estuvieron y que hoy están presentes también. Exactamente. Y también, ¿sabés qué? Hoy me preguntaba otro periodista que veía que había también de las fuerzas de seguridad y demás. ¿Y por qué esa convocatoria? Yo les comentaba, en las encuestas que hicimos en años anteriores, los chicos pedían. Entonces, estamos haciendo un trabajo integral de unir universidades, terciarios, escuela municipal de enfermería, escuelas municipales en general, instituciones que están trabajando también por otras ofertas. A lo mejor no es una carrera universitaria de 4, 5, 6 años, sino también un curso que les posibilite estudiar, perdón, asegurarse un ingreso profesional y después decir, bueno, ¿qué estudio? Porque es difícil a los 17, 18 años saber qué voy a hacer con mi vida. A todos nos pasó. Es un momento de mucha indecisión. Hay gente que la tiene más clara y otras que no. Y bueno, tiene que haber oferta para todos. En cuanto a la puesta del lugar, bueno, este lugar también es muy bueno. En cuanto a gimnasio, ¿tienen espacio para poder tener la presentación de las distintas instituciones? Sí, siempre agradecidos al Verbo Divino que pone en disposición este lugar y este espacio. Y bueno, la verdad que la única vez que probamos no estar acá, no nos fue tan bien como cuando estamos acá. Así que muy agradecidos a la institución, que bueno, es una de las instituciones más grandes y emblemáticas de Pilar, que nos acompañan. Pero hablando un poquito de lo que contaba María Rosa también, otra cosa que me parece importante empezar a que los chicos empiecen a tomar conciencia es que este camino de la formación se puede también hoy construir por trayectos. Es decir, uno puede hacer un trayecto inicial más corto en una escuela de formación profesional o una tecnicatura y después pasar a cumplimentar la terminalidad en alguna carrera universitaria. Hoy se está flexibilizando mucho el estudio, sobre todo después de... Inclusive en el secundario. Hoy tenemos alumnos de fines con secundaria con oficio, que están terminando la secundaria con un oficio vinculado a una empresa. Entonces, todo este movimiento que se está dando dentro de lo que es el aprendizaje, el mundo educativo, la terminalidad, la universidad es como la última instancia de los pobrados. Digamos, hay un montón de esquemas que están empezando a ser más flexibles. Entonces, también el estar acá y poder que los chicos entiendan todos estos mecanismos, por eso también esta escuela municipal, por eso también está la escuela de enfermería, de guardavidas. A ver, están como todos los distintos engranajes de los distintos trayectos, de alguna manera. Vamos a terminar un poco como Australia, que siempre soñábamos con el sistema VEP, que tenía que ver con que cada uno puede armar su propio camino, para no decir armar su propia aventura. Y que el camino tiene que ver con elegir distintos trayectos que se van complementando para finalmente tener una titulación más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!